Ayer Viviana Canosa se refirió a mí, lo voy a hacer breve, no voy a entrar en una guerra con Viviana porque no la tengo y como habrán visto ustedes todos los días, yo defendí su libertad de expresión más allá de pensar distinto. Le aclaro a ella y a todos que no tengo problemas con mi sexualidad, que no estoy adentro de ningún ropero, que esos argumentos atrasan también y siguen ocurriendo permanentemente. Dijo que vamos a ir a la justicia, bueno, ahí nos veremos Viviana, si querés también, si no, estamos acá, a 100 metros. Nos podemos ver cuando quieras.